Soy bautizado como manda el salvador, que grande gozo siente yo en mi corazón, mis maldades las borró mi salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión. Conseguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudar a lo de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo, mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que me bajiste, quiero llegar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudar a lo de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar, le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar puro y limpio a su mansión, te guiré a mi Jesús. Miren que se puso eso, como que una cobertura, no sé, como que lo has roto, delante de Dios y de estos hermanos. Miren, 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 como unas alas. Toma el foto, toma el foto. Es que no puedo, porque está en video. Ay, hermano. Como que eran unas alas. Miren, 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 son los saltos. Ay, salto. Aleluya. ¿Dónde se cae? ¿Dónde se cae?